chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y saben que presentamos los juegos y ofertas de la semana antes que todo te agradezco si me das un like compartes el vídeo y te suscribes comenzamos con las noticias de videojuegos y white pedro range ha regresado tanto para android y ios muchos desafíos que van a ser especial este juego recuerda que está disponible para móviles y va a estar disponible dentro de un poco tiempo así que tendrá una campaña para un jugador y 60 naves de las anteriores entregas recuerda que web a día estaba en playstation pero ahora decidieron sacar por móviles y veo que es una buena opción por su parte el fútbol también anunció los requisitos mínimos y recomendados de pc para este nuevo juego que es gratuito de hecho hay un sistema operativo que es como todos windows 10 y desde un intel core y 5 para arriba o amd fx 43 50 con tal que tengas 8 gigas de ram y una tarjeta media cómoda creo que el juego te podrá correr si tienes una tostadora tal vez no te coja de hecho si tienes windows xp peor así que esperemos que pueda ser factible este juego y si puedes jugarlo mucho mejor me pueden callar la boca nos vamos rápidamente a los juegos gratis de steam y comenzamos con protoball es un shooter deportivo en primera persona futurista una mezcla de baloncesto y fútbol de un estilo futurista y de alta tecnología los jugadores saltan atléticamente se deslizan corren alrededor de la arena tratando de pasar la protoball a través de la portería así que no es muy difícil de jugarlo te lo recomiendo y prueba lo me lo cuentas en la descripción shine waiting un mundo lleno de monstruos que han sido corrompidos viviendo en más que la desesperación esperan un héroe que haga brillar su luz y haga salvar al mundo fue a través de este juego de acción y aventuras de arriba hacia abajo mientras de colectas y de suelos acertijos que puedes explorar y desentrañar en este mundo misterioso abrete camino a través de este mundo y encuentra rompecabezas mini juegos que van a hacerte disfrutar de no escape como un valiente hombre de las cavernas salva los dinosaurios de la extinción intenta escapar de los meteoritos la lava los dientes afilados y los abismos profundos junto a tu dinosaurio recoge huevos que colecciona los teñes esmeraldas y desbloquea accesorios que te van a ayudar en el transcurso tom rumbo este es un juego de plataformas de pixel art donde los aventureros compiten para recuperar tesoros antiguos en templos perdidos ruinas y mucho más empujó a otros jugadores a las trampas mortales para ser el primero en escapar o sea el que caiga en el pozo de un lado así que igual una forma muy fácil de definir este juego recuerda que están gratuitos en la descripción nos vamos a las ofertas de steam y comenzamos con black mesa la oferta finaliza el 20 de septiembre está un 75% descuento juego te sale a 5 dólares recuerda que ya tiene una actualización de 1.5 así que trae mejores gráficos y jugabilidad así que a pesar del pasado 15 años el juego sigue renovándose también tienes una campaña que es de un jugador con gordon freeman físico teórico del centro de investigación de black mesa cuando un experimento de rutina sale terriblemente mal debes abrirte camino a través de una invasión alienígena interdimensional y un equipo de limpieza militar sediento de sangre para salvar el equipo científico y al mundo otro juego que está en ofertas fall guys ultimate now muchos preguntaban este y la oferta finaliza el 29 de septiembre está un 50% descuento el juego te sale a 10 dólares recuerda que lanzas hordas de concursantes juntos en guine en una carrera salvaje a través de una ronda tras ronda creciente hasta que salgas vencedor debes enfrentarte a diferentes obstáculos extraños a diferentes competidores y superar cada uno de estos eventos para hacer el mejor y coger tu coro otro juego que está siempre es de baila y la y de su juego que siempre va a estar así que si te pierdes la oferta aproximadamente tal vez salga de nuevo la oferta finaliza hasta el 20 de septiembre de un 50% descuento es 9 dólares con 99 así que este juego recuerda que es de terror puede ser asesino puede ser la persona que escapa así que no doy mucho detalle porque ya lo hemos visto demasiado otro juego es golf with your friends la oferta finaliza el 20 de septiembre con 50% descuento el juego te sale a 7 dólares 50 recuerda que es golf entre amigos multijugador máximo hasta 12 jugadores tienes habilidades necesarias para enfrentarte a otros golpistas y ser el mejor de los vamos rápidamente a los juegos gratis de youtube games y como ven ya está disponible speedrun hasta el 23 de septiembre este es un juego de carreras y combates en 2d donde lo importante es moverse rápido y pegar duro mantenga el impulso crear combos desata potentes movimientos encuentra tu propio estilo de lucha y forma el mejor equipo de luchadores jamás visto después vuelve a ser todo pero más rápido otro juego también que está disponible hasta el 23 de septiembre starsis y esto es un juego de estrategia espacial por turnos con dados estás al mando de la primera misión tripulada de marte justo cuando se produce una tormenta de micrometeoritos debes guiar a tu tripulación y enfrentarte a una multitud de desastres a la escasez de comida y a la naturaleza implacable del espacio estos juegos estarán gratuitos en epic games desde el 23 de septiembre también estará disponible de escapees esto es una experiencia de prisión no lineal única con muchos objetos para crear y combinar entusada búsqueda de la libertad la vida en prisión te mantendrá en vela con todas sus estrictas normas que romper los cuales están atentos para tener cualquier intento de fuga así que tendrás que evitar todo tipo de comportamiento sospechoso atendiendo a los de cuentos y trabajando logrando escapar y tu cometido ya salieron los juegos para xbox game pass los dos que están es mulaca una aventura de acción en 3d con puzzles y combates un mundo inspirado por la cultura tarajumara de méxico todo ello desarrollado por los también mexicanos lienzo en estudio de chihuahua para conformar un pupurrí de acción y plataforma en este juego así que se ve muy bien un juego clásico el samurái son don tú la redención del juego de lucha del clásico de snk publicado en 1994 los combates samurai 2d al estilo tradicional la verdad para disfrutarlo mucho y te va a traer muchos recuerdos así que aprovecha los que están gratuitos recuerda que tienes que tener xbox game pass otro juego y que ya está disponible desde hoy para playstation 4 y playstation 5 es call of duty vanguard la beta ya está abierta y estará hasta el 20 de septiembre 5 mapas y 6 modos de juego recuerda que estás en una guerra mundial y la verdad te va a hacer disfrutar este shooter en primera persona para que tú puedas ver la ambientación la verdad disfruta estos tiempos cuatro días que puedas jugarlo pesa 8 gigas y tienes un internet muy malo así que te lo recomiendo que puedas probarlo me dices que está en la descripción porque yo también voy a verlo así que por ahora esta es información que te traigo y recuerda que si se me pasa algo escríbelo acá en los comentarios para que puedas ayudar no sólo a mí ayudas a muchos a poder encontrar los juegos que necesitan agradezco los que están suscribiendo y recuerda compartir con tus amigos y si quieres pasarle una parte de fin lo puedes hacer nos vemos en el próximo vídeo bendiciones